En este momento yo voy a dejar el número en el grupo de WhatsApp para que puedan entrar. Gracias. Gracias, Flor, por el apoyo. Muy amable. Bien, ahí nos van a ayudar a solventar todo esto. Bien, arrancamos las disculpas por los problemas de señal que estoy teniendo en este momento. Bien, habían quedado tres tareas, ¿verdad? Si yo no mal recuerdo. Y las tareas, pues, hoy las vamos a revisar. ¿Les parece? Como Marisela tiene levantada la mano todavía, iniciamos con ella. ¿Les parece, Marisela? Perdón, no lo escuché. Tengo un problema con la señal. Pero me decía, perdón. Es que usted tiene levantada la mano todavía, entonces iniciamos con usted. Dígame. Hay tres tareas. Ajá. ¿Con cuál nos va a ayudar primero? Es lo que le decía, de que no sé a qué tareas se refieren. Por eso mi participación. Perdón, Marisela, tiene razón. Ok, gracias. Quiero ver el primero que tengo acá en pantalla. Álvaro. Hola, aquí estoy. Ok. Con respecto a las tareas. Exacto. Tuve la oportunidad de ver la, bueno, esta película de Focus. Ajá. No, no terminé de ver la otra, la de la familia Jones, Jones, creo que se pronuncia. Ajá. Y estuve, bueno, hasta ahora estuve buscando, por falta de tiempo, buscando la de hasta que la plata no se pare. Yo tengo Netflix y entonces creí, ah, ya está, y me confié. Y cuando vi, no es esa, es original de Netflix, pero esa de Focus está bastante buena. Bueno, yo la había visto anteriormente, pero no me acordaba. Y tiene, bueno, habla de un montón de cosas. Es la de Will Smith, ¿verdad? Sí, estoy seguro que vi la correcta, Will Smith. Y la otra, esta Margot Robbie, que son como estafadores, creo. Bueno, él. ¿Verdad? Sí. Así que no sé si ahí nos van a hacer preguntas con respecto a eso o tendríamos que hacer un análisis. Sí, su análisis, que me comente qué le pareció esta película dentro del enfoque del marketing, ¿verdad? Ah, pues una buena forma de tomar herramientas de ahí también con respecto a la manera en la que él analiza a las personas. Y cómo puede anticiparse muchas veces a las acciones que van a tomar o también manipular las acciones que él, para que hagan lo que él quiere, entre comillas. Así que eso me pareció bastante interesante y a veces hasta queda uno como con la boca abierta. Wow, qué impresionante. Bueno, ya lo vamos a ver en la vida práctica del marketing. Gracias. Carlos, y tiene razón. Tiene razón Andrés y Ángela. Vamos, Carlos. Y después Andrea. Yo en lo personal, lo que, de las tareas que dejó, creo que más me impactó la de la familia Jones. Por la estrategia que ellos utilizan, realmente venderse como familia para poder influenciar en las demás personas, a comprar todo lo que ellos utilizan. Wow, créanme que realmente es una de las mejores formas de vender, el utilizar uno de las cosas e influenciar en las demás personas. Tal vez no decirle directamente que hay que comprarlas, sino que, ah, esto es lo que yo uso, esto es lo que a mí me sirve, etcétera, ¿verdad? Muy buena realmente. Lastimosamente cómo termina la película, pero sí, una buena enseñanza en el marketing. Wow, que me dejó con la boca abierta, créanme. Gracias. El aire que respiramos se comprende de hidrógeno, oxígeno y publicidad. Andrea, vamos. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas noches. Sí, si me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 claro. Bueno, yo, por cuestión de tiempo, solo pude ver ya el domingo tarde Focus, que realmente creo que como iba a ser la única que iba a ver, le presté la mayor atención que pude. Y me impresionó mucho porque no la había visto nunca y hay algo que quedó bien marcado, inclusive lo puse en práctica ayer. Y es cuando hacen lo del juego con el chinito y habla sobre el número 55. Entonces, le puedo comentar, ayer estábamos con unos compañeros del trabajo que estábamos pensando en llevar a una compañera que cumpleaños hoy a comer. Entonces, sabíamos que iba a escoger algún tipo de comida que no queríamos. Entonces, hice una dinámica de escoger por colores comida. Entonces, yo le sugerí Tacos Hermanos y usé su color favorito. Entonces, yo le dije, en las cinco opciones que había dado, puse un color y recordé que su color favorito era el rosado. Entonces, en ese color puse yo el Tacos Hermanos, que era lo que yo realmente quería ir a comer. Entonces, ya le dije los colores, le digo, tal, 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 ¿qué crees? ¿qué color? Y ella, rosado. Y yo, bien, Tacos Hermanos, vamos a ir a comer. Entonces, esa película realmente me enseñó un montón y creo que a todos que una buena manera es conocer realmente al cliente y conocer qué quiere y por dónde se va a ir. Porque realmente al final estamos buscando como llegar a fin. O sea, como algo que sabemos que de esa manera. Entonces, esa secuencia de esa película realmente me enseñó un montón y creo que me va a servir de aquí en adelante. Porque es como forzar a la gente a que llegue a lo que uno quiere, pero por sus medios, pues, porque al final, pues, yo no le obligué que escogiera rosado. Ella me dijo rosado porque, pues, sí, era su color. Y era mi manera de venderle que yo ahí quería comer. Entonces, eso nada más. Gracias, no sé si hay bondad o maldad, pero bien, aplicación de las películas, sí hay. Son bravas, Andrea. Cecilia, después Mayra y después Ángela. Abonando lo que ya comentaron los compañeros, creo que lo principal o lo primero que yo capté es creer, creérselo a uno mismo, que puede lograr el objetivo, que puede lograr hacer que la gente pueda pensar o pueda hacer lo que uno, comprar lo que uno está vendiendo. Bueno, ya mencionaron mucho la película Focus, yo estuve buscando también lo de esta novela, como, pero la versión colombiana se me complicó. Yo no sé si fueron los primeros dos capítulos o vi pedacito de capítulo uno, pedacito de capítulo tal, pero me convenció hasta a mí, que estaba de espectadora, cómo vendía. O sea, o sea, yo sí se lo compro. Entonces, creo que eso también, o sea, es importante uno creer que su producto es bueno, que su producto puede satisfacer al cliente y pues que uno lo puede vender independientemente qué tipo de cliente sea, siempre y cuando aprenda a conocerlo. Gracias, Cecilia. Mayra. Pues yo casi lo mismo, o sea, en el hecho de que las dos películas entendí que, pues, daban el mensaje de vender un estilo de vida. Ellos, o sea, estaban vendiendo su estilo de vida. Y a quien no le gusta, o sea, yo siento que, sea quien sea el que te vea y ve que usas cosas buenas, tienes cosas buenas, cosas caras, cosas eso y cosas no, pero sabiéndole entrar, pues, ahí vendiste. Entonces, creo que las dos películas con eso, porque también mencionaban sobre el mercado furtivo, que el cliente no se da cuenta ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Solamente porque lo vio, porque estaban comiendo, utilizaban tales cosas en el baño, en el salón, en la calle, en el carro. Entonces, pues, eso es lo que yo logré entender de las dos, por el mismo hecho de que sus actitudes y su estilo de vida, porque eso era lo principal, eso era, eso era lo que vendía. Y también el hecho de venir y quizás ahondar un poquito más y ya no ser solo yo el vendedor, sino que otros vendan por mí, tal es el caso de la familia Faith, que el que hacía el papel del papá vino y comenzó a influenciar al chero del golf. Entonces, ya el del golf, ya él estaba haciendo casi que el trabajo por él y él como que, entonces, me llegó, la verdad que estuvo bien entretenida. Ya al final fue como que, no, el sentimentalismo no me gustó, pero de ahí todo, o sea, lo primero, sí, estuvo bien. Y con la serie, o novela, no sé qué es, solo hice dos intentos y no la encontré, y ya no lo seguí buscando. Pero sí, eso, eso logré entender yo, interpretar de las películas. Gracias, Mayra. Ángela. Hola, buenas. A mí me gustó un lema que ella dijo, hablando de la novela, porque a mí me gustó la novela. Las películas, sí, ya las había visto, pero no mucho. Pero la novela, la novela me dice, dice ya ella, conocer al posible comprador, conocer al producto, amarlo, hacer que se enamoren del producto, de lo que usted vende. Y hasta tenía un lema bien bonito, yo lo noté, porque me gustó. Y también dice que alegrarse y entusiasmar su negocio, o sea, y siempre ir con las pilas puestas, digamos, aunque no esté apachurrado, como ahorita yo, estar con las pilas bien puestas. Entonces, eso, eso sí me gustó. Y lo de Ralph, este, muchos anuncios, muchas cosas, aunque eso no lo entendía, los cuestioncitos y toda la cosa, pero pueden monetizarlo, y yo eso sí no lo entendía, pero bueno. Sí las vi todas, casi, solo que me faltó el otro capítulo, porque no lo hallé. Ok, gracias. Ahora sí me gustó. Gracias, gracias. Mejor que no lo haya hallado, porque si no encuentra todos los demás. Gracias, Katherine. Hola, buenas noches. Buenas noches, Katherine. Pues, a mí me llamó mucho la atención Focus, ya que nos enseña, ¿verdad?, la forma en la que ellos presentaban el producto, y el mensaje que puede tener un gran impacto significativo en la percepción y en la aceptación de las personas. Y también me llamó la atención el hecho de cómo fueron manipulados, creería yo, con la publicidad, porque era el número 55, hizo que el número 55 estuviera en la mente de la persona, ¿verdad? Estaba en el baño, estaba en la puerta, e incluso el número 55 creo que era la contraseña, y vemos también, podemos comparar cómo hemos también nosotros sido, hemos, ¿cómo le digo? Hemos sido persuadidos por la publicidad en algunas ocasiones en comprar ciertos productos, que tal vez no lo necesitamos, pero que la publicidad hace que nosotros lo compremos, por lo mismo que nos borbandean de publicidad. Excelente, gracias, Katherine. Andrés, y con usted cerramos. Hola, 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 ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos, Andrés. Ok, bueno. Sí. Lo mismo va a ser casi que repetitivo lo que dijeron casi todos, porque ahorcaron casi todos. La verdad es que yo vi las dos películas, las que dijo, no, y la serie, no lo voy a mentir. Sí, pero, por ejemplo, cuando hablamos lo de la familia Jones, es como de que ocupan como la influencia de la familia y cómo puede afectar psicológicamente y socialmente a las personas, hasta llegar al punto de que, pues, vender como con su propia imagen, como familia, este, por todos lados, pues, usando, ay, hay algo, como no me acuerdo cómo se llama. Ay, se me dio la palabra. Insight creo que se les dice. Como cosas así. Insight dentro. Ajá, por eso, eso. Entonces, a la hora de vender las cosas, pues, como recrear la experiencia y llegar al público al que se desea. Y, bueno, en la otra película, lo que dijeron ya todos, pues, esa parte de la del 55 y cómo logra llegarle al chinito, pues, para que caiga en su estrategia, pues, es como de que básicamente lo que vivimos al día al día, que nos ponen por todos lados algunos rótulos, juegan con los colores, porque eso afecta también psicológicamente por lo que he visto, este, según lo que uno vende. Entonces, por todos lados, pues, nos venden las cosas y terminamos cayendo en la trampa del consumir. Excelente. Gracias, Andrés. Gracias a cada uno de ustedes. Porque, obviamente, estuvo viendo las películas, estuvo pendiente de todo esto. Fíjese que todos estos elementos, perdón si por momentos me da exceso, fue uno de los motivos por los cuales el día de ayer no tuvimos la clase. Fíjese que todo esto es interesante por una razón, porque lo hemos visto en dos películas, hay muchas más. Pero en estas dos películas, sí, felicidades, de verdad, gracias, Ángela, perdón, qué maleducado, no le felicité. Felicidades a todos por que hicieron la tarea. Para aquellos que dicen que no había dejado tarea. Ok, fíjense que es interesante porque a través de las películas podemos ver cómo nos han vendido a nosotros y cómo hemos caído en los vendedores. Me gustó el ejercicio que hizo la compañera del color favorito. Me dio una estrategia para el próximo cumpleaños que yo tengo en casa. Donde voy a pedir ir a un lugar específico y ya sé el color específico de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente es un elemento que nos hace las cosas diferentes y podemos ver cómo el marketing está jugando con nosotros constantemente. Cómo el marketing está allí en el aire que usted y yo estamos respirando. Ese aire que dije el primer día, que es sobreentendido, si usted me dice, Miguel, pero científicamente se compone de más elementos. Sí, por eso yo dije, el enfoque es en el ámbito mercadológico publicitario, ¿verdad? Tiene este factor, pero también nos lleva a otro elemento que es el SEO, que en este caso es el optimizador de motores de búsqueda. Ya empezamos a hablar un poquito de esto la semana pasada y se trata del conjunto de estrategias y técnicas de optimización. Se hace una página web para que aparezca orgánicamente en Internet como Google, Yahoo o YouTube. En este caso, la página orgánica que hemos creado es la que nos va a permitir que obviamente la gente nos busque, pero el crecimiento orgánico es extremadamente lento. Cuando le digo extremadamente lento, el crecimiento orgánico tarda muchísimo en desarrollarse. Por lo tanto, yo recomiendo siempre, y lo he dicho en la sesión anterior, que tengamos una inversión mínima por lo menos de un dólar. Esta inversión nos va a garantizar que el crecimiento no sea tan orgánico, sino que el crecimiento pueda desarrollarse de manera más rápida. Por eso, es indispensable que usted y yo estemos siempre enfocados en el factor de cómo llego a más personas a través de lo que yo ya tengo, pero cómo puedo llegar más rápido a estas personas a través de lo que aún no cuento. Y para ello viene el otro elemento que quiero mencionar, y es esto. ¿Cómo funciona todo el motor de búsqueda? Partiendo de las palabras de búsqueda, el buscador crea una lista de resultados en orden de popularidad y autoridad de los sitios. Por ejemplo, en la medida que usted se fue posicionando, en la medida que usted ha ido promocionando su empresa, ha ido promocionando su producto, su servicio, esto ha ido permitiendo que usted gane una popularidad y a su vez usted tenga autoridad dentro de la temática que está desarrollando. Esta autoridad dentro de la temática que está desarrollando permite que obviamente usted se posicione en los primeros 20 del buscador de Google. Y se da también por medio de las arañas. Las arañas web recorren las páginas web y almacenan las palabras claves, perdón, relevantes en bases de datos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Las arañas, si usted ha observado la tela de araña, es aquella que se va formando, o la va formando obviamente la araña, y casi siempre están en una esquina. Si usted rompe uno de los soportes que tiene esta tela de araña, ella se empieza a caer. Ese soporte lo pudiéramos comparar con las palabras claves que se están utilizando. Por ejemplo, si usted ponía Juegos Olímpicos, bueno, no eran Olímpicos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, automáticamente a usted le aparecían un montón de información, pero le aparecían las páginas que habían sido más consultadas en ese momento. ¿Por qué aparecían ellas? Porque en ese momento, obviamente, se estaba desarrollando la autoridad de estas páginas web, y se estaba viendo la frecuencia con la que se estaba desarrollando. Estaba desarrollando a tal grado que el algoritmo de Google permitía que llegara a más personas la página que más clic había tenido. Por lo tanto, es necesario que todas las palabras que vayamos a utilizar dentro de la red sean palabras bien intencionadas. Y para ello, llegamos al momento del posicionamiento. Y la primera es investigación de palabras. Por favor, tenga presente la investigación de sus palabras. No utilice palabras al azar. Simplemente, a mí se me ocurrió que voy a utilizar la palabra comparte. Para la palabra comparte, ¿qué significa? ¿Para quién es compartir? Diferente, si estuviéramos diciendo, ah, no, es que es comparte porque obviamente es para hacer celebraciones, para hacer fiestas, etcétera. O porque estamos hablando del día de la madre, del día del padre, estamos hablando de las fechas específicas de Navidad, por ejemplo, y todos estos elementos son los que están permitiendo que esas palabras se conviertan en palabras claves. La palabra comparte, insisto, puede ser fundamental como no lo puede ser. Siguiente técnica para mejorar el posicionamiento. Cree contenido de calidad. Hay dos principios acá. El primer principio es que si usted está en la web y usted no tiene vida en la web, mejor sálgase de allí. Porque obviamente usted mismo se está sepultando. Ese es el primer principio. Y el segundo principio, el contenido debe ser de calidad. Ahora, si usted observa, perdón, todavía hay gente que ve contenido que no es tan bueno, pero la mayoría de personas que están buscando hacer negocios serios, buscan contenido de calidad. Buscan que aquello que usted está hablando sea verídico. Porque si hay falsedad en lo que usted está hablando, en lo que usted está publicando, obviamente vienen ellos y empiezan a decir, ah, no, eso es falso, esto no es correcto. Y empieza todo el desorden. ¿Por qué? Porque obviamente se ha comprobado que nuestro contenido debe tener calidad. Calidad en el contenido, el texto como tal, y calidad en las imágenes o en lo que estamos presentando. diseño, diseño pensando en posicionamiento. Esto es vital. Cuando usted va a diseñar, por favor, piense a quién va a llegar. Si usted me dice, ah, no, por el que se lo estoy lanzando a los doctores. Y como los doctores tienen una letra toda fateada, o toda chueca, o fea, como usted le quiera llamar, entonces, como ellos tienen ese tipo de letra, voy a utilizar letra así. Posiblemente no llegamos a donde deseamos, porque nuestro diseño no está pensado en posicionamiento. Está pensado en la persona. Está pensado en algo que al final no define a un médico. Por ejemplo, en el tiempo anterior, y cuando digo en el tiempo anterior, década de los 80, 90, las mejores profesiones que habían en el país eran doctores y docentes. Eran las mejores profesiones. Y si era docente, era el profe, la maestra, el doctor, la doctora. Y le salió un hijo médico. Y le salió una hija profesora. O sea, estaba en la élite para ese tiempo. Ahora es otra historia. Pero en ese tiempo estaba en la élite. Aún. Y cuando digo ahora es otro tiempo, por lo siguiente. Según las reglas, hasta reglas de etiqueta, vamos a ver acá en marketing digital, pero bien, según las reglas de etiqueta, cuando usted está en una reunión, y hay un médico en esta reunión, a todos usted puede omitirle el título. Pero a él le tiene que llamar por su título académico. Y a él le tiene que decir, doctor, doctora. Qué feo, ¿no? Es la regla de ética. Entonces, he traído esto por lo siguiente. Si le estoy vendiendo a un doctor, tenga o no tenga la solvencia económica, el estatus social es acá. A tal grado que cuando quizás usted y yo quisimos estudiar medicina, en nuestra casa nos dijeron, no puedes estudiarla porque es una carrera demasiado costosa. Porque, obvio, sí lo es. Entonces, desde ahí ya viene el factor del estatus social. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta? No. Gracias, Álvaro. Ok. Continuamos entonces. Siguiente elemento del posicionamiento. Título con un máximo de 60 a 70 caracteres. Por favor, no utilice esos grandes testamentos en el título. Que sea breve, que sea conciso. Claro, que tenga impacto. ¿Por qué? Porque si usted utiliza esos textos largos, va a distorsionar el mensaje. Por ejemplo, hagámosle publicidad gratis a una galleta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que, bueno, de hecho en El Salvador todavía se venden, había un anuncio donde un fulano le estaba pidiendo perdón a su novia. Y la novia estaba en un balcón. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, Carlos. ¿Cuál fue el eslogan? Imagínese cómo estás posicionado. Que solo medio mencioné el anuncio. ¿Cuál fue el eslogan de esto? ¿Es que acaso no soy tu tipo? Ese eslogan, es que acaso no soy tu tipo, impactó tanto que la mayoría lo recordamos. Hagámosle publicidad a alguien más. ¿Han escuchado de una panadería que empieza con L? Lido. Gracias. ¿Cuál es el eslogan de ellos? Yo de Lido no me olvido. Yo de Lido no me olvido. Otra, ¿verdad? O sea, se posicionó tan bien y son frases cortas. Yo de Lido no me olvido. ¿Es que acaso no soy tu tipo? O sea, frases bajo el techo rojo, solo las mejores, pizzas. O sea, frases que impactaron, pero son frases cortas. Lo mismo le recomiendo. No utilicemos frases largas dentro de los títulos, porque lo que va a suceder es que vamos a perder a la audiencia y no tendremos el éxito que deseamos. Siguiente. Limitar contenido Flash, JavaScript, etc. ¿Por qué es recomendable limitar este contenido? Porque en el caso del buscador no reconoce el Flash, no lo reconoce el texto, no reconoce el JavaScript, porque recuerde que son Flash y son imágenes más que todo. Por lo tanto, no es reconocible. Disculpe, ¿qué es JavaScript? Son lenguajes de programación. En el ámbito de informática, informática, específicamente diseño de página web. Entonces, evitarlo. Dígame, Caterina. No, no, gracias. Perfecto. Porque a veces decimos, no, es que quiero que mi página se vea, permítame, el salvadoreñismo se vea bien plantosa. Sí, pero eso va a provocar que perdamos a la audiencia, porque obviamente el JavaScript no lo lee el Google. Otro, utilizar etiquetas. Por favor, esto hágalo. Se puso muy de moda el hashtag. Hoy, muchos están diciendo que ya no, ya no se debe utilizar hashtag. Pero entonces, empecemos a utilizar etiquetas, por ejemplo, meta, descripción, título, etcétera, donde estas etiquetas permitan llegar a más personas. Y por último, promocionar el contenido genera más ganancias. Lo que yo he estado hablando. El crecimiento orgánico se puede dar. Sí, se puede dar. Pero en la medida que usted limpiente un poquito más, va a generar mayor ganancia. Pero si usted dice, no, yo voy a dejar que crezca. Ok. Le diré que se tardará un promedio de seis meses a un año. Crecimiento orgánico, excepto que se haga viral. De lo contrario, se tardará bastante tiempo. Crecimiento en paga, Miguel, se va a tardar menos. La garantía es que se va a tardar de tres a nueve meses. Solo son tres meses, Miguel, lo menos. Ok. Pero el crecimiento es más estable. Y no es por un crecimiento viral, sino que es un crecimiento ascendente, que va a llegar un momento donde quizás ya nos estancamos y no crecimos más. No es que, ah, como ya me estanqué, lo invertí en cinco mil dólares. No, posiblemente lo único que tengo que hacer es reinventarme y vender diferente. Y eso va a provocar llegar a más personas. Preguntas, comentarios. Que tengamos. Yo una rápida. Esto que estamos hablando ahorita, por ejemplo, lo del texto, todo eso, el texto que lleva la publicidad, es como el texto así, no sobre la imagen, como una imagen con texto, porque no sé, yo que no sé mucho de esas cosas, de los algoritmos, de cómo captan la información que uno quiere propagar, ¿verdad? Pero reconoce el texto que lleva la imagen, me imagino, ¿verdad? Así que aplicaría para eso. Y también para el texto, como por ejemplo una descripción, que publicamos una imagen de propaganda y después abajo ponemos una descripción. Así también de igual manera que si publicamos la imagen junto ya con la información en la imagen. Creo, no sé. Conviene el segundo punto que usted dijo, la imagen y el texto de descripción. En algunos casos, el algoritmo no nos va a leer el texto. Aunque recuerden que todo esto se fue modernizando un poquito, pero todavía hay algunos errores al momento que se creó los famosos CAPTCHA. Los CAPTCHA se crearon para este punto, para que pudiera leer el algoritmo, pudiera leer el texto dentro de la imagen. Pero todavía hay errores. Entonces, por lo tanto, se recomienda poner la imagen y ponerle la descripción. Al poner la imagen y la descripción, obtenemos mejores beneficios. Gracias. Para servirle al bar. ¿Otra pregunta que tengamos? Bien. Quedamos hasta acá. Espero que haya sido entretenida la tarea. Espero que se haya divertido viéndolas. Espero que se haya reído. Mayra, dígame. Es que son meses, sí, Mayra. Lo siento. Dígame, Mayra. Quería ver que terminara el tema porque no es con relación al tema. Bueno, entonces, solo para que después no me quede en las nubes, con lo de la plataforma, avanzo yo hasta donde, si lo termino. Sí, si hoy usted quiere finalizar las cuatro sesiones, justo, Mayra. Y como ustedes bien dijeron, ahí está, o sea, los videos, ahí está el texto. Sí, ahí está todo. Ah, va. Ok. Está bien, está bien, está bien. Ya. Bien. Un gustazo. Para aquellos que tienen otra clase, nos quedamos hasta acá. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches. Nos vemos mañana. Dios mediante. Ya estemos mejores. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Cuídense. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche, Catherine. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Moisés.